Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice y suspira Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Now the ice in the dark, the town is sleeping Now the time has come to part, the time for a weeping Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor A donde vayas tú yo iré contigo En sueño siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás dulce amor mío Pensando como yo estarás, volvernos siempre Now the village mission bells are softly ringing If you listen with your heart, you hear them singing Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan triste Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor A donde vayas tú yo iré contigo En sueño siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás, dulce amor Vaya con Dios mío Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver Now the town is breaking through Now the town is breaking through A great tomorrow But the memories we share are there tomorrow Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida